¡Ey! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hoy os traigo un nuevo vídeo y esta va a ser una nueva pedazo de serie, chicos. Venga, vamos a empezar. Este juego se llama Randa's Monday. Estás viajando ahora. Y es un juego de pensar. Una dimensión habitable, no por tiempo raro, ¿sí? Sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante. Págame lo que me debes o despídete de tus piernas. Este juego va de pensar, o sea, que va a ser difícil pasarlo. La vida siempre nos depara un poco de todo. Agradables sorpresas, trágicas perdidas, nuevos aliados y amigos traicionados. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad es un despreciable inepto, cleptómano y sociópata? Pues la verdad es que es difícil. Me ha preguntado, me ha preguntado. Nosotros se supone que tenemos el pelo punta. Somos el tío que tiene el... Te lo juro, tío. El que está hablando ahora mismo. Llevo meses sin verlo. Creo que ya he olvidado su cara. Ni siquiera sale para ir al baño. No. Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Qué asco. Yo creo que está muerto. Se comunica conmigo a través de gruñidos. ¿De gruñidos? ¿What the fuck? ¿Gruñidos? Randall, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt. Tío. Lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son muchos años ya y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. Uy, también parece que tenemos que seleccionar qué decir. Bueno, pues vamos a ver. Como aquella vez que les dimos mal las indicaciones a ese autobús de monjas y las mandamos a un bar de lesbianas. Vale. ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer eso, tío, Randall? Randall, lo he dicho antes, pero bueno, somos el de pelo punta, ¿vale? Tener que cavar varios hoyos en el desierto para no terminar todos en la cárcel. O tratar de invocar al fantasma borracho de Freddie Mercury. Oye, esa me gusta. ¿Tratar de invocar al fantasma borracho de Freddie Mercury? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfruté. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida. Y no quiero que hagáis de las vuestras. Tú te lo pierdes. Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme. Vamos, Alice, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Eso es difícil, ¿eh? ¿Dónde iréis de luna de miel? ¿Qué estamos bebiendo exactamente? ¿Vibréis en el piso de Matt? Me interesa, a ver. ¿Vibréis en el piso de Matt? Estoy dando pinche verga. ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí. Bueno, al principio sí. Pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo. ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues venga. ¿Dónde iréis de luna de miel? Pues, para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el Panteón... ¡Ah! Me encantaría ir. Sally, ya te he dicho que todo eso está en Alemania. Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. Bueno, pues solo nos falta preguntar qué estamos bebiendo exactamente. Bueno, pues lo doy, ¿no? What the fuck? ¡Jo, que se borracha! Mira, Sally, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien, pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues, ¿sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Sally, ¿cómo puedes conocerme también? ¡No te... Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Sally. ¡Oh, qué guapo! ¿Qué te parece? Seguramente caro. Vaya tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. ¡Qué vida! Eso es imposible, Matt. Eso es imposible, hombre. Sí, es imposible. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. El caso es que esta tarde he ido a pasar el anillo y resulta que es una aleación de oro de 780.563 kilates bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Yo eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de cleptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Eremos solo unos creos. No, este anillo no quiero que lo toque nadie. ¿Le gustará? Parece caro. ¿Caro? Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. Ojo, ojo. El señor de los anillos parece. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno, chicos. Última ronda. Cinco. ¿Cómo que cinco no era la última? Ojo, ya están borrachas. La basura rebosa por todas partes y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de... ¿Vale esto? Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. ¿Vos nos vais a casar? ¿Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio? Vivió muchos años. ¿Te acuerdas, ma? Creo que voy a parar la... Nada, vamos a ver la de... La de hámsters. ¿Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio? Vivieron muchos años, ¿te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Tío, no me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Ya, claro. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. ¡En paz, descansen! ¡Ojo la coordinación! Creo que voy a parar de beber. Sí, yo creo que también. Creo que voy a parar de beber. ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya. Sí, la verdad es que sí. ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo. Hostia, es burda. A mí me encanta. A mí también. Yo soy yo, Matt. Deberías dejar de beber. ¡Hala, hala, hala, hala! Y ese eructo, chaval. Más de un eructo. No jodas. Está bien. ¡Ay, la madre que vomita! Se ha ido a echar la papilla. ¡Hostia! Ah, estupendo. Randal, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Te dije que no podrías evitar que echar la papilla... Que echar a la papilla. Vaya, es como su poder mutante. Buah, vaya. Yo también quiero uno. En verdad, no. Yo ya tengo este. Vale, va. Sí. Claro, no puedo evitar sentirme en parte responsable de lo ocurrido. Este. ¡Ah, no! No puedo evitar sentirme en parte responsable de lo ocurrido. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. ¿Vale? No beber hasta vomitar no es su estilo. Deberías saberlo. Pero tranquila. Voy a ver cómo está. Vale, aquí ya nos podemos mover. Arriba, a la derecha, hay un ladrillo. Y con el ladrillo, si lo aprieto, puedo ver con las cosas que puedo interactuar. Oye, hay una pareja besándose, ¿pollo? No quiero molestar. ¿Por qué no? Bueno, vamos a ver qué tal estamos. Vamos a ver. Mad en su salsa. Hey, Matt, ¿qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al Padrero y para que te haga un exorcismo? Madre mía. Oh, Dios mío. El increíble Matthew Griffin exhibiendo sus terribles poderes mutantes a la vista de la frágil perfección de cualquier humano. Me he dejado el bañador en casa, así que no me enfoques si te viene una superarcada de las tuyas. Me ha gustado la del exorcismo. Mierda, si le doy a la pantalla, se omita esto, el texto. Pero no quiero darle para que nos enteremos de la trama. Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar papilla. Pero ¿quién hace eso? No sé. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. Me encanta que vas como un animal, pero debes tener un poco más de control. La de la... Echar papilla boca arriba, tío. ¿Quién hace eso? Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla. He madurado. Por menos mal que ha madurado. ¿Te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Creo que ya lo tengo. ¿Quién le pone nombre a eso? A ver, la mascarilla facial de Dr. Griffin. Un golem de bacon. Un, dos, tres, splash. Me gusta esa. A ver, espérate. Me lo voy a pensar. Un, dos, tres, splash. Ni de lejos. La verdad es que suena un poco mal. Ah, tío, qué rabida. ¿Cómo lo llamabas? El volcán o más... Eh, no había ninguna opción. Todo un clásico. Tío, ya sé... Venga. Me encanta que veas como un animal. Pero debes tener un poco más de control. La verdad es que sí. Madre mía. Tío, ya sabes lo que te pienso. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. ¿Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no la bautiza? Exacto. Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo entero, colega. Vi un documental de Palomas hace poco. Nos llevan mucha ventaja. Lo engullen todo y su estómago hace del resto. ¿Ya? Pero también se suben al tendido eléctrico y le cargan a la gente en la cabeza. ¿Piensas hacer eso también? Está muy cabreada, Sally. Y ya solo se preocupa por ti. Diego, por otro lado, me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día. Y créeme, la muerte sí que tiene que estar cabreada contigo. Creo que yo ya he terminado por aquí. Un abrazo. Usted, qué asco. A ver, Matt. Si nunca te de abrazo cuando no estás cubierto de vómito, ¿qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Pues la verdad es que sí. Negativo. Mi religión me lo prohíbe. Madre mía. No haces ni un paso más si no quieres acabar herido. La de que nunca de abrazo. A ver, Matt. Si nunca te abrazo cuando no estás cubierto de vómito, ¿qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Sí, ya lo sé. Conozco la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de prestar cosas. Y tres, nada de hablar con extraños. Te olvidas de la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores. El volcán o Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sígueme, Randall. Y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. Oye, no, que aún sigue. Si ya estás más borracho. Ojo. Ojo, se le ha caído la cartera. Ojo que le roba. Ojo que le ha robado. ¡What the fuck, un burro! Espera, por favor. Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto. Porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí. Y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso. Pues... Verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros. Tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia! Y esta es la presentación. La presentación me ha costado 16 minutos que llevo aquí para la presentación solo. Día 1, lunes, una caja de trastos y demasiado tiempo libre. Ojo, a las 10 y media. Ya es tarde, tío. Una nochecita. Alcohol, vómitos, sangre... Y también recuerdo los rebuznos de unos... Espérate, ¿cómo que es sangre? Bueno, lo mejor será que me largue de aquí cuanto antes. Creo que trabajo en algún sitio. Pero si son las 10 y media, ¿cómo vamos a trabajar en algún sitio? Madre mía. Ojo, ¿puedo interactuar con algo? Uy, una máquina arcade, veo carteles, una ventana y una caja de trastos. De momento no necesito esos trastos. ¡De momento! No, no sé si los necesitan. A ver, tengo una Game Boy. Una cosa, un trozo de un circuito que no me acuerdo de qué era. Una bola 8 y una lámpara de lava. Vamos a ir al comedor. Hecho el salón. El salón, da, es lo mismo. Vale, vamos a ir al abrillito a ver qué hay. El sofá, el mando de la API, ¿lo puedo coger? A ver, a ver. Mando a distancia. A ver, me lo llevo para acá. A ver, la escoba, ¿puedo? Llévermela. Está bien, a ver. Esto, ¿puedo interactuar con esto? No hay nada que me sirva. ¿No? Tantos trastos por aquí y... No sirve en nada. A ver. Ojo, que aquí van a haber muchas referencias a otros videojuegos. Ojo, The Legend of Zelda. No creo que vestirme de verde y buscar la trifuerza vaya a ayudarme en nada. Al menos por el momento. Por el momento. A ver, ¿qué más? Hay un periódico. Joder. Noticias frescas. Chichas frescas, escoge la vida. Escoge un trabajo. Escoge, no me acuerdo qué era eso. Escoge una familia. Escoge un jodido grande televisión. Vale, pues que noticias más bonitas, ¿no? A ver, puedo irme al esto, que no sé qué es. Es un baño. Vamos a ver el baño. A ver. El inodoro. O sea, el grifo. Será mejor no malgastar el agua. El inodoro. El váter. Ah, pues sí. Y la otra cosa esta. Una pecha pato. Pues me la cojo, ¿por qué no? Pues bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle like para que siga la serie. Comentar abajo. Pues comentar. Pues no sé qué comentéis. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!